Saluditos para la gente, ahora con la gente para ti ¿Qué más quiero esconder a mí? ¿Cuánto tiempo yo viví a tu lado sin saber que mi amor no te notaba? ¿Qué tan solo me llamabas? Yo me di todo de ti ¿Qué más quiero esconder a mí? ¿Qué más quiero esconder a mí? ¿Qué más quiero esconder a mí? ¡Oh! ¡Qué más quiero esconder a mí! Ya no quiero a ti volver Solo tienes que saber Que lo nuestro ha terminado Si no me olvides de nada ¿Qué más quieres tú vivir? ¿Cuánto tiempo yo viví? A tu lado sin saber Que mi amor no tengo nada Que tan solo engañas Yo perdí como no me vi ¿Cuánto tiempo yo viví? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!